Bienvenidos a otro video de la Fundación Todos Podemos Ayudar. En esta ocasión les estaremos hablando sobre las terapias con animales, terapias para personas con discapacidad. ¿Qué terapias hay? Hay muchas. O sea, digamos lo que ya hay personas pues expertas en ese tema. Justamente en la descripción del video agregaré algunos links de algunas páginas que me han encantado, donde pueden ver unos videos, unas historias, unas anécdotas impresionantes, testimonios de jóvenes que han cambiado su vida. Por ejemplo, con la equinoterapia, trabajando pues con caballos jóvenes con síndrome de Down, como la familia se unió a los padres, pues gente que no creía, pues a que fueron allá como por ir. Y al ver cómo su niño con autismo, con pade cerebral, estaba cerrado en sí mismo y al abrazar al animal se vuelve mucho más amigable, más cariñoso, empieza a hablar, pues unos cambios impresionantes en el desarrollo. Entonces realmente con la ayuda de un profesional la terapia con animales puede ser impresionante. Otro que he visto es muy importante, no solo con caballo, sino por ejemplo también con perros. Es muy bonito. O sea, con un labrador vi un programa de televisión muy bonito. Aquí en un hospital pues también vi cómo llevaban algunos perros para jugar pues con los niños de un pabellón de niños de un hospital y realmente los resultados son muy bonitos viendo a los niños felices, esa terapia psicológica que se logra ahí, cómo eso ayuda a la misma rehabilitación, a mejorarse, a salir rápido de ese hospital. Entonces realmente este tema, yo les digo, no es para hacerlo uno mismo, no es comprar un perro, un caballo y ya, sino realmente es un proceso, una terapia guiada con profesionales, pero tiene unos resultados impresionantes. Hay que creerle, hay que trabajarle, es de trabajo, pero desde el primer día pues cuando cambia la actitud del niño de pasar de miedo, abrazar al animal y quererlo, se logra un cambio, una conexión, pues muy bonita. Entonces, como les digo, en la descripción del video hay algunos links. Si quieren más información, si ustedes quieren compartir sus propios testimonios, si tienen otros temas sobre los que quieran que hablemos, pueden contactarnos mediante el correo contacto arroba todospodemosayudar.com También pueden conocer sobre los talleres que nosotros realizamos, las capacitaciones, las charlas que damos mediante nuestra página web www.todospodemosayudar.com Ahí las conocen, podemos ir a cualquier ciudad, país, foro, al evento, pues que quieran con mucho gusto, justamente a eso es que nos dedicamos. Ahí sensibilizar, capacitar, hablar de diferentes temas, algo muy personalizado. Bueno, recuerden también por favor suscribirse a nuestro canal en YouTube, estamos subiendo constantemente videos de diferentes temas, respuestas a las preguntas que nos hacen, temas de actualidad, tenemos cursos de magia como terapia accesible, tenemos diseños de ayudas técnicas de bajo costo, videos de los talleres que vamos realizando, entonces es mucho el material que se va subiendo. En redes sociales también nos pueden contactar en Twitter mediante arroba fundación TPA y por último en Facebook nos encuentran mediante dos páginas, accesibilidad digital TPA, de todos podemos ayudar y la página de la fundación que es fundación, todos podemos ayudar. Muchas gracias.